El presidente del gobierno en funciones y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que no le gusta que el primer ministro británico, David Cameron, vaya a Gibraltar para hacer campaña sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea y ha recalcado que la campaña debería hacerla allí y no en Gibraltar. En una entrevista en Radio Nacional y tras asegurar que hay que ver lo que ocurre la próxima semana en el referéndum, ha recalcado que para España Gibraltar es español, gane el Brexit o se pierda. Eso sí, ha señalado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un paso atrás y un retroceso y haría mucho daño tanto a la economía británica que tardaría mucho tiempo en recuperarse como a las demás economías. Al ser preguntado si va a elevar alguna queja o protesta diplomática por la visita de Cameron a Gibraltar, Rajoy ha dicho que no porque ya lo saben y, de hecho, ha señalado que ese malestar ya se lo trasladaron este miércoles en las conversaciones que mantuvieron los gabinetes de ambos gobiernos y con la embajada.